Para solucionar este problema que tenemos aquí con las urls que no se muestran correctamente es muy sencillo. Aquí tenemos la url media post 2020 0826 python.jpg y arreglarlo es realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer es venir a nuestro id. Vamos a cerrar el archivo admin.py y vamos a venir a nuestro paquete y al archivo en este caso de urls. Lo primero que tenemos que hacer aquí es from django.config Vamos a importar en este caso settings. Aquí tenemos la configuración y en este caso queremos acceder a esta información de aquí. ¿Para qué queremos acceder a esta información de aquí? Porque nosotros si recordamos aquí hemos definido media url y también el media root. Como los estamos sobre escribiendo de la configuración que viene por defecto, se lo tenemos que hacer saber. Lo que tenemos que hacer es utilizar aquí la concatenación y le vamos a decir que utilizando static, que no lo hemos importado, así que vamos a decirle en este caso from django.conf.urls.static queremos importar static. Y ahora sí, utilizando static vamos a decir que vamos a querer settings media url coma y le vamos a decir que en este caso el document root va a ser igual a settings.media root. Y ya está, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Haciendo esta concatenación de aquí lo que estamos haciendo es añadir esta borrere para que sea identificada utilizando static. Si volvemos al navegador y pulsamos en la imagen, fíjate como ahora esta imagen ya está siendo reconocida y ya podemos acceder a ella. Es así de sencillo, todos los archivos dinámicos que tengamos a partir de ahora a nivel de base de datos en nuestro directorio de media van a ser accedidos de esta forma. Por lo tanto si venimos a los posts y en lugar de a este post venimos al otro post y pulsamos aquí, ahora se mostrará la imagen de Python y de Django que habíamos creado anteriormente. Esto es todo lo que tienes que saber para trabajar con este tipo de archivos a nivel de base de datos, a nivel de modelo y a nivel de sistema de archivos. Ya en los próximos vídeos vamos a estar viendo cómo tener nuestro listado. Si venimos aquí queremos listar en esta parte de aquí todos los posts que vayamos dando de alta. Así que vamos a crear aquí un listado para poder obtener primero toda la información y pasarla a la vista para recorrerla, mostrar enlaces de paginación y hacer cuatro tonterías pero que nos van a ayudar para entender cómo funciona todo esto en Django. Un saludo.